Básame Básame Y ha destiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y muero lento Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame tan solo un motivo Bésame Y me quedo Yo Y me quedo Yo Y me quedo Yo Y me quedo Yo Gracias por ver el video